Diles hola, estamos bien atrasados, nos faltan todas estas órdenes, pero mi querida ahorita acaba rapidito Si Dios, que esta mimi, te cante, que estas haciendo, diles ya estoy bien Gracias por tu soporte A ver diles que te hicieron Me sacaron tres Un diente No, tres, si porque en corona Ah, le sacaron un diente y le pusieron dos coronas Si, me sacaron un diente y ponieron dos coronas Me picaron aquí, no me gustó Y me fui a dormir y no me gustó cuando me picaron aquí porque me huele Ellos dijeron, mi papi dijo que no huele y si huele Papi Y yo no sabía que ponieron, que me ponieron a mis dientes y ya estoy bien Si, ya está bien, mi amor Ya no estás loopy, verdad Ya no está loopy, ya no está chillona Porque muchos dicen, ¿por qué se la pasa chillando? Si, si estoy chillona Si, si estoy chillona Y necesitan, necesitan, necesitan Y yo le dije al papi como, ¿por qué necesito mami con ustedes? Y yo, yo digo, yo puedo caminar y ven Cuando fui a la sala Yo no podía caminar Era por la anestesia, mi amor Y cuando fuimos a Target, yo me estaba acostando, yo me estaba llorando porque no podía acabar Sí, pero ella no es Sí, sí está chiqueada, que la consentimos Pero dicen que muchos que va a sentir feo cuando nazca la bebé Pero, ¿verdad que estás esperando, hermanita, mi amor? Sí, ya estoy esperando Porque papi ya no juega conmigo mucho Me gusta cuando habla con ustedes porque se suelta hablando español Ahora sí, mira, ayúdame a hacer los regalitos Vamos a comenzar con nuestras órdenes Vamos a ir haciendo un, ¿cómo se llama? Un regalito, ¿sale? Natalía Hernández, si estás por aquí, te mirá Te vamos a comenzar a hacer tu regalito Ponle uno de estos, mira Un huevito Una corrente y un, mira, ahí está, uno de Mickey Ahora ponle unos botecitos ¿Cuál, cuál, cuál? De corazoncito A ver, ¿esto? Estos son divisores para la Para comida y un botecito de corazón Te ayudo yo también Hacemos envíos a toda la República Mexicana, Estados Unidos Recuerden que le tienen que poner envío gratis junto, sin espacio Ajá, sin espacio